ahora vamos a estudiar unos ejercicios que nos van a facilitar la comprensión de la entonación vamos a hacer unos ejercicios de solfeo entonado con el teclado pero igual usted lo hace con la guitarra entonces la mayoría de las canciones no siempre no todas cuando uno va a comenzar a cantar las notas pertenecen al acorde en función donde uno esté por esa razón voy a permitirme compartirles una serie de ejercicios para que usted los desarrolle repito pues se apoya con la guitarra o con el teclado y eso le va a ayudar mucho a su desarrollo auditivo y en cuanto a entonación entonces vamos a empezar por los acordes mayores este es nuestro acorde de do mayor do mi sol entonces vamos a empezar entonando la raíz la fundamental la tercera mayor y la quinta ajuste y bajamos de esta forma le entonó un dos tres y no y su mundo y su mundo bien háganlo este ejercicio en todas las tonalidades diatónicas por ejemplo pasa a re mayor de fa fa tra fa ro ho aca fer ho aca fer fa ma cap de fa fa Here ya tiene moral me sol si sol character incluso cuando ayude mi sol si sol y sol sol mi sol si sol i ahora fa piensa en las notas no Ahora vamos a sol Sol, si, re, si Sol, si, re, si Ahora vamos a la mayor La, do, mi, do La, do, mi, do La, do, mi, do Suba al si mayor Si, re, fa, re Si, re, fa, re Si Suba al do Do, mi, sol, mi Do, mi, sol, mi, do Bueno, es posible que este sol nos exija, no importa Pero intente llegar Lo ideal es que un cantante Domine como mínimo una escala y media O dos octavas Quiero decir Una octava y media O dos octavas Eso es como lo normal dentro de un cantante profesional En este caso Ya usted ya tiene La triada de un acorde mayor En estado fundamental Esto mismo usted lo puede hacer en primera inversión Invertir un acorde mayor o menor Es cambiar su posición Más no pierde su condición de mayor En este caso Mire que Paso la fundamental Aquí a la octava Me queda la tercera Me queda la tercera y la quinta Entonces el do mayor Ahora no lo voy a empezar Desde el do Mi, sol, sino Mi, sol, do Entonces ahora Hágalo por ahora Así Mi, sol, do, sol Mi, sol, do, sol Vamos a hacerlo en re mayor Fa, la, re, la, fa, la, re, la, fa Hagámoslo en mi mayor Sol, si, mi, si, sol, si, mi, si, sol Miren que para un hombre Pues ya ser un fa Va subiendo La, do, fa, do La, do, fa, do, la Pasamos el sol Vamos a llegar a este sol Si, re, sol, re, si, re, sol, re, si Bueno, hasta aquí Cuando llegara un la Esto ya nos Pues Nos puede dejar aquí Pues un falsete ¿No? No A ver Do, mi, la Do, mi, la Mi, do, mi, la Bueno No les aconsejo a los hombres Por ahora llegar hasta allá Pero por lo menos O hágalo una octava De abajo Como si fuera Do, mi, la, mi, do Do, mi, la, mi, do ¿Cierto? Bien Entonces En este momento Hemos visto los acordes De las mayores En estado fundamental Primera inversión Ahora La segunda inversión Es muy importante también Es decir Que la nota más baja Es la quinta del acorde En este caso Sol, do Que es la fundamental Y mi Que es la tercera Entonces Piensen esto Sol, do, mi, do Sol, do, mi, do Sol Hacemos eso en re Si esta nota es muy aguda Pues vamos a tratar De hacerla un poquito más Digamos una nota más baja Para abajo Si, mi, sol, mi Si, mi, sol, mi Si, mi, sol, mi Si, mi, fa ¿Listo? Pasamos a fa Estoy haciendo el ejercicio Pues para una tesitura Masculina Las niñas Las voces femeninas Si, perfectamente Lo pueden hacer arriba Sol, por ejemplo Hacemos esto Re, sol, si, sol Re, sol, si, sol Re Mi, do, do Mi, do Estos ejercicios Nos van a ayudar mucho Cuando cantemos Yo les he repetido Sin embargo Lo vuelvo a Pues a reiterar Que la mayoría De las canciones Comienza por nota De acorde Voy a colocar Dos o tres ejemplos Básicos La pieza que todos Cantamos En nuestras vidas Es el cumpleaños Feliz Entonces alguien Que vaya a cantar Cumpleaños feliz En un acorde Como do mayor Le dice Déme la toque La tonalidad Ok, acá está Do mayor ¿Qué hace uno? Pues piensa Antes de empezar A cantar Tienen que saber Cuál es la nota Será Será que es Cumpleaños O será Cumpleaños O será Cumplea Cumplea O sea que En este caso El compositor Empezó por la quinta Del acorde ¿Cierto? Sol, sol, la Sol, do, si Si lo hacemos En re mayor ¿Cierto? La quinta Del acorde de re Es la La, ta, si, la Re, do Vamos a hacerlo en fa Por ejemplo La quinta de fa Es do Ca, do, re, ro Fa, mi ¿Ok? Entonces Lo que les quiero decir Es que Casi siempre En un porcentaje Muy alto las notas de las canciones pertenecen al acorde en función donde estemos entonces si usted le dice, cante, no sé, Cielito Lindo por Do Mayor usted tiene que primero entonarse, ¿no? pues quienes no, las personas que no tenemos oreja absoluta entonces toque el acorde, por eso mucha gente dice, dan el tono que quiere decir que toque el acorde en función de tónica y uno se entona, Cielito Lindo en Do Mayor entonces la melodía empezó por Do, o sea, por la fundamental del acorde si usted empieza bien, con seguridad, va bien entonado el problema es que vaya a comenzar por otra nota que no sea la línea melódica puede que usted empiece por acá y de pronto haga otra voz entonces la recomendación es que hagan estos ejercicios bueno, otro ejercicio de ese mismo estilo es tocar ahora la octava es decir, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do voy a repetir Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do quiere decir que estamos haciendo el acorde pero con la fundamental y también la octava en el estado fundamental estos ejercicios los traten de transponerlos, transportarlos por ahora en tonalidades mayores y ya vamos a ver el menor y ya vamos a ver el menor y ya vamos a ver el menor